¡Bienvenidos de nuevo al canal de Mamaloca y por primera vez bienvenidos a nuestros Vlogmas! Espero que os gusten mucho estos Vlogs que voy a subir estos días. Son cortitos, pero son muy especiales y sobre todo muy navideños. Así que para comenzar con estos Vlogmas vamos a empezar con nuestras compras de este año de decoración de Navidad. El primer sitio al que fuimos a hacer las compras fue Alero y Merlín, que es el primer sitio que os voy a enseñar. Que además me encanta como lo tienen todo puesto, todo para que se vea aquí. A lo que íbamos decididos era a por un árbol grande. Estos buzones de Santa que los veo por todos lados me parecen preciosos y para decoración de tiendas me encantan. Pero eso sí, para casa no, porque lo veo mega caro. Una cosa que me alucinó de Alero y Merlín este año para la decoración de Navidad es que habían hecho como stand de diferentes tipos de estilos de decoración. Es decir, nórdico, tradicional, bueno, rústico. Me gustaba muchísimo como estaba colocado porque así te podías hacer una idea de cómo pueden quedar con esas decoraciones y todo por los colores que corresponden. Estos mini mundos navideños también me parecen súper bonitos. Quedé fascinada sobre todo con uno que había de París que estaba con la Torrijel y todo, pero se nos iba mucho de precio. Bueno, pues aquí el resultado de lo que compramos ese día al Leroy. Nuestro árbol grande, el modelo Alberta de 180 centímetros. Que si lo queréis ver decorado no os podéis perder los bloques más. Segunda parada de nuestras compras navideñas, un bazar. Al bazar iba directa a por el suelo para nuestro Belén que necesitábamos comprar uno nuevo. Y ya de paso pues ves las figuritas que hay de muchos tipos, de animalitos, de personajes, casitas, cosas con movimiento, cosas con luces. Incluso figuritas para que las pintes tú, figuritas más de niño, más de mayor, de todo tipo de decoraciones para el Belén. En el bazar vi que tenían los famosos trenes que van alrededor del árbol. Que lo veo mucho por Instagram, pero es verdad que no me he animado a coger ninguno. Porque aparte de que de precio no son nada baratos, es que mi hijo se va a pasar el día intentando coger el tren, jugando en el tren. Entonces no lo veo viable, porque como él tiene su tren, se va a liar y va a querer que es de juguete. Luego, bolas. Había de todos los colores, o sea, están clasificadas por colores y en el bazar ahí de todos los colores. Y hasta aquí el primer vlog más de 2021. Espero que os haya gustado nuestra visita para las compras navideñas y si queréis ver el resultado de lo que compramos, no olvidéis ver nuestros próximos vlog más. ¡Nos vemos mañana!